Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera curí, y estas son las premias con la Liga. Jornada número 31, cracks, y ahora sí podemos decir que estamos ya en la recta final de esta temporada 2021-2022 de la mejor liga del mundo, la Liga Santander, y la competencia en la parte alta está que arde, más fuerte que nunca y muy, muy, muy emocionante. Y hablando de la parte alta, el líder, el Real Madrid, este fin de semana va a recibir al conjunto Azulón, que justamente es uno de los equipos con los que ha perdido durante esta campaña. Así que ya veremos si consigue su relevancia en casa o de nueva cuenta será que el Getafe se queda con las unidades. La disputa de las siguientes posiciones está muy reñida, muy, muy reñida entre el Sevilla, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Incluso podría decirles que el Real Betis y la Real Sociedad han logrado mantenerse en lo alto de la clasificación y obviamente que van a buscar seguir así después de esta jornada. Aunque los verdiblancos no la van a tener tan fácil ante el Cádiz, que quiere escalar las posiciones, por lo que seguramente lo va a dar absolutamente todo en la cancha para quedarse con las grandes tres unidades, porque ahorita todo afecta cómo se va a mover la clasificación. El submarino amarillo y los leones son otros dos que también se encuentran muy cerca de los lugares de competencias internacionales, así que este fin de semana se enfrentan entre sí en el Estadio de la Cerámica, por lo que será un resultado muy importante para cualquiera de los dos equipos. Pero mejor, ¿qué les parece si me acompañan a ver qué partidos de esta jornada no los podemos perder? Arrancamos esta jornada número 31, mis cracks, con un duelazo, y me refiero al que va a llevarse a cabo en el Ramón Sánchez Pizjuán entre Sevilla y Granada, que pinta para ser uno de los más entretenidos de este fin de semana. Y no solamente va a ser un partido interesante por el tema de las posiciones, sino que ya en la primera vuelta el conjunto nazarí hizo honor a su apodo de Mata Gigantes y se quedó con el triunfo, siendo así su primera derrota en esta campaña 2021-2022. Así que entonces, este viernes en casa, los blanquirrojos van a buscar la revancha y esos tres puntos tan importantes que le permitan seguir peleando al segundo lugar de la competencia. Además, cabe recordar que no pierdan en casa desde 2016, ojo con este dato, así que podría considerarse un escenario bastante fácil para el conjunto local. ¿Será que lo consigan? Otro partido muy interesante que podremos disfrutar de este fin de semana, mis cracks, va a ser el que se va a llevar a cabo en el Estadio de la Cerámica, Villarreal recibiendo al Athletic Club y ambos van a hacer absolutamente todo por quedarse con las tres unidades. El submarino amarillo se encuentra arriba de los leones en la clasificación, por lo que una victoria para el conjunto visitante podría darles la posibilidad de tener un lugar en las competencias internacionales y sabemos que esto es muy, muy atractivo. Y lo que sí es que el Athletic Club tiene números a favor. En los últimos cinco encuentros disputados, dos han salido victoriosos, incluyendo la primera vuelta de esta temporada 2021-2022 y en tres han empatado. De hecho, el Villarreal no gana de local ante los rojiblancos desde el 2017 y son cosas que sabemos que de repente pueden pesar en el tema anímico. ¿Impedirán los leones que rompan esa racha sin ganar en casa el próximo sábado? Déjanos los comentarios, nos encantaría saber qué opinan ustedes. Cracks, ya vieron que esta jornada está llena de enfrentamientos muy llamativos y por supuesto, otro de ellos va a ser la visita de Xavi y el Barcelona al Estadio Ciudad de Valencia. Además del trabajo que ha venido haciendo nuestro querido Xavi, que emociona por completo, está el factor de la lucha por las posiciones, o al menos por mantenerse entre las primeras cuatro. Y no solamente por parte de los Blaugrana, sino también el Levante, que aún mantiene su objetivo de escalar posiciones para mantenerse en la Liga Santander. Aunque su situación está bastante complicada porque no solamente depende de los resultados propios. Lo que sí es que los Granotas van a buscar sí o sí vencer a cada uno de sus próximos rivales. Y claro, comenzando este domingo por el Barcelona, rival con el que perdieron en la primera vuelta, la temporada anterior ojo también en este mismo recinto lograron impedir un triunfo Blaugrana y repartir los puntos. En esta ocasión nos regalaron un partidazo, por lo que no esperamos menos. Así que ¿creen ustedes que Xavi logre mantener los buenos resultados conseguidos hasta ahora o será que Levante le dé esperanza a su afición? Otro partido que se disputa la posición en lo alto y en lo bajo es el que se va a jugar en Mallorca y por eso el dato media coach de esta semana va a ser de ese partido. En la última década son pocos los encuentros disputados entre el Mallorca y el Atlético de Madrid. Seis para ser precisos, en los que la situación es parejísima a mis cracks, con dos victorias para cada uno y dos empates. Un balance tan equilibrado que incluso ambos tienen una victoria en casa y otra fuera de ella. Lo más reciente del conjunto Bermellón que fue ganarle al Wanda Metropolitano siendo su segundo tropiezo del equipo colchonero en esta campaña 2021-2022, sorprendiendo todavía más porque fue una victoria de uno de los equipos que recién regresaba a la Liga Santander y el actual campeón de la misma. Eso sí, de manera general en la máxima categoría del fútbol español es el Atlético de Madrid quien tiene la ventaja, pues total tiene 24 triunfos sobre 14 que suma el Mallorca. No cabe duda que en estos momentos ambos equipos precisan de la victoria, necesitan esas tres unidades, así que ambos van a dar absolutamente todo por quedarse con ellas. ¿Quién creen ustedes que logre sumar una más a la historia este fin de semana en esta jornada? Mis cracks, es momento de hablar de los mexicanos en la Liga Santander. Como bien saben, este año vamos a vivir la máxima competencia de las selecciones nacionales. Y por ello, en esta ocasión decidimos hacer mención a dos grandes jugadores mexicanos con trayectoria en la Liga, en la mejor Liga del Mundo, y que podrían vivir su quinta Copa Mundial. Me refiero nada más ni nada menos que a Guillermo Ochoa, que llegaría a esta competencia con 37 años y a Andrés Guardado, que lo haría con 36. Ochoa llegó a la Liga en 2014, primero estuvo en el Málaga CFE, donde disputó 953 minutos en 11 partidos y logró tres porterías en cero. Después llegó al Granada CFE, aquí sumó 3.420 minutos en 38 partidos, donde logró también un total de tres porterías en cero. Y por su parte, Guardado no solo tiene una amplia historia en la Liga Santander, sino que actualmente podemos todavía seguir disfrutando de su gran talento, vistiendo la camiseta verde y blanca. Pero su primera etapa en España fue en la temporada 2007-2008 con el Deportivo de la Coruña. Ahí fue donde marcó su primer gol de la Liga el mismo año de su llegada, y nada más ni nada menos que a su actual equipo, el Real Betis. Y no solo eso, sino que también le daría al Deportivo su primer triunfo en esa campaña. Su desempeño lo llevó a ser de los jugadores más destacados del equipo en esa temporada. Además de su paso por él mismo, estuvo lleno de emociones. Logró 7.851 minutos en 101 partidos y 12 goles. Además que le tocó vivir un descenso y un ascenso antes de partir a Valencia-CF, donde estuvo dos temporadas de 2012 a 2014, y aquí sumó 3.408 minutos en 48 partidos y un gol. Tres temporadas después regresaría a la Liga de las Estrellas con el Real Betis, donde ha estado por cinco temporadas y fue vistiendo los colores de este club cuando se convirtió en el jugador mexicano con más partidos en el viejo continente, al completar 500 en febrero de este año, de hecho. Con el conjunto bético ya superó los 9.000 minutos de juego y los 130 partidos, aunque solamente lleva tres goles. Siempre es un verdadero placer ver sobre el terreno de juego a jugadores tan aguerridos como ellos y que dejan huella a donde quiera que van. Ojalá que sigan cosechando mucho más éxitos y sigan dejando el nombre de México en alto, dentro y fuera de la cancha. Yo soy Paola, la huera curí, y estas fueron las previas con la Liga. ¡Gracias! Gracias.